gente como están bienvenidos a mi canal este es el primer vídeo del 2021 y quiero agradecer por todo el apoyo que me dieron el año pasado la comunidad creció bastante pensé que llegaríamos a los 200 mil antes de cerrar el 2020 pero no fue posible igual lo importante es que seguimos de pie y vamos a continuar todo este año con las noticias como siempre lo hemos hecho también como siempre vamos a recomendar al artista del día de hoy se llama debilex anteriormente ya lo había recomendado y decidí volver a hacerlo porque es un tipo con mucho potencial me gusta su material y su más reciente tema se llama anoche que cuenta con un tremendo videoclip actualmente está por llegar a las 15 mil reproducciones y estaría muy bueno que lo hagan llegar a ese número recuerden que estaré saludando a toda la gente que vaya y deje un comentario diciendo que va de parte mía ahora sí ya iniciamos con esto y en esta ocasión vamos a hablar únicamente sobre rey una promesa de la escena argentina que hace 10 meses estaba lanzando pinifarina el tema que lo hizo ganar miles de seguidores el éxito de pinifarina fue increíble tanto que duki y neopistea se montaron para así crear el remix que actualmente cuenta con casi 25 millones de reproducciones y pasa a ser el tema más escuchado de rey pero ojo esto no fue ni suerte ni casualidad ni coincidencia fue el talento que el argentino tiene porque desde ese momento no dejó de clavar hits su segundo tema más escuchado se titula mente gitana lanzado hace cuatro meses y suma más de 6 millones de reproducciones rey hace poco por su cuenta de instagram alzó el siguiente mensaje 6 melones pa mente gitana se imaginan el remix así con quien en los comentarios del post pudimos ver que eco se pronunció diciendo que si agarra ese beat recordemos que este duo tiene un tema que saldrá muy pronto acompañado de un videoclip de esta manera abrimos la posibilidad de que eco participe en este remix pero entre los comentarios esto no fue lo más destacado sino más bien lo siguiente dos personas pidiendo que el remix sea con duki y eco tal vez esto sea muy soñador pero rey de alguna manera dejó saber que le encantaría así que bueno sabiendo esto me gustaría que dejen sus opiniones ya por último pero no menos importante pudimos ver que la joaki dejó un comentario en la misma publicación y rey también le respondió por otro lado rey hace poco realizó una transmisión por instagram y pude rescatar algo interesante todo surgió después de que le preguntaron sobre kasu y que si acaso tenía un tema con ella para esto hay que saber que la relación de kasu con rey es muy buena además ellos están siendo manejados por el mismo manager podríamos decir que de manera personal y laboral se llevan bastante bien es más hasta kasu salió en el videoclip de dímelo rey el último tema que se ha lanzado pero bueno pasando al tema central rey durante la transmisión reveló que con kasu no tiene un tema pero si tiene algo no quiso decir de qué se trata pero tiro altas expectativas de esta manera generando duda y emoción al mismo tiempo con kasu no tengo un tema pero si tenemos otra cosa que se van a enterar en breve hicimos otra cosa que no es una canción juntos no lo van a poder creer corte cuando salga eso van a quedar de cara cuando salga lo que tenemos con kasu que no es una canción no lo van a poder creer corte yo todavía no lo creo y ahí la gente se va a dar cuenta más aún que tan buena es kasu en breve corte ahora este verano no 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 van a adivinar no van a adivinar corte es imposible que lo adivinen así que bueno la pregunta es la siguiente cuál crees que sea el proyecto entre kasu y rey durante la misma transmisión rey adelantó que se viene un tema con tiago este último también es considerado una promesa de la escena los dos manejan un estilo distinto que hago por un lado se le ve más en temas cantaditos y por otro lado rey es más de chanteos los dos tienen un nivel muy alto y con el tiempo seguramente mejorarán lo interesante aquí es que podemos obtener la fusión entre dos artistas muy distintos rey adelantó que el tema es un romantiqueo de esta manera sabemos que tiago se queda en su esquina y rey pasa a su estilo el videoclip al parecer fue grabado hace unos días en el barrio de tiago que al mismo tiempo pasó a ser un sueño cumplido para él esto es un sueño amigo toda la gente de mi barrio está acá viendo el videoclip guacho esto es increíble estoy acá en el vídeo casi tiro algo miento a la gente que hay afuera con tiago con tiago lo que viene es una bomba es un romantiqueo el mejor yo creo que el mejor tema de los que van a salir pero bueno la pregunta es que esperas del tema entre estos dos artistas lo siguiente que se mencionó es que lo próximo en salir es el fit con eco que se llama west side después confirmó una vez más el tema con tiago que al parecer saldrá en este mes o si no a principios de febrero y por último mencionó que se viene un reggaeton y una sorpresa los que le puedo adelantar que se viene ahora en breve es el tema que se llama west side que es con eco que es el próximo que sale ahora estos días el tema con tiago y un reggaeton un reggaeton con sorpresa el reggaeton viene con una sorpresa mejor dicho un reggaeton y una sorpresa un romantiqueo va a salir este mes o a lo sumo los primeros días de febrero ya por último quiero hablarles sobre la colaboración de rey con jon si que fue grabada hace unas semanas jon si fue de los raperos que más destacó en el año pasado a pesar de que c90 remix se lanzó a finales del 2019 lamentablemente desde mediados del 2020 sus números fueron bajando a pesar de que su nivel mejoró bastante como ejemplo su último tema llamado nota cabrona es de los mejores que ha lanzado y él mismo lo sabe pero si hablamos de sus números no son lo que eran hace unos meses tal vez le haga falta colaborar con un par de artistas pero bueno volviendo al tema con rey les cuento que mantiene la esencia de jon si y es una producción de danilo montana así que nada de mi parte esto sería todo gracias por quedarse hasta el final del video quiero avisarle a los artistas que agendaron publicidad conmigo que no se desesperen estoy haciendo lo posible para acomodarme y así lanzar todas y cada una de ellas si es posible alzaré dos vídeos por día y para los que quieran agendar publicidad les dejo mi número aquí en la descripción chao chao